Creo que no hay nada más profundo que la experiencia de vida, ¿no? Yo creo que la experiencia de vida es algo que siempre hay que recuperar, que el testimonio, lo que te cuento, lo que te digo, no necesariamente a veces el movimiento ahora lo quiere poner de manera explícita porque implica victimizarse, pero es que nosotros somos víctimas. Yo creo que seguimos siendo víctimas de racismo, pero eso no implica que no seamos agentes de cambio. Hay que recordar que cuando termina la esclavitud, por ejemplo, en el Perú, ya la mayoría de los afroperuanos éramos libres porque habíamos comprado la libertad y principalmente las mujeres habían trabajado siendo esclavizadas, trabajaban fuera de la casa, juntaban dinero, vendían flores, vendían agua y eso lo iban juntando para comprar la libertad, ¿no? Entonces, y yo menciono eso a partir del testimonio, por ejemplo, una cosa que me pasó y que cuando tenía 13 años con mi hermana en un bus, ¿no? Iba en un bus, el bus paró en un lugar de tráfico, abrieron la ventana y nos escupieron en la cara diciéndonos negras de mierda. Y eso ha vuelto a pasar hace poco con algunos temas de campaña. Te cuento el acoso en la escuela, de todos los días de caminar 10 cuadras de la casa en la escuela, todos los días como mínimo, ¿no? Dos, tres, cuatro insultos. Incluso yo hice una crónica que era una crónica de un día, ¿no? Cuando, antes de Año Nuevo, cuando salí a comprar mi ajuar para la fiesta y cuántas situaciones racistas me pasaron desde que salí de mi casa, fui al mercado y regresé. Conté cinco muy explícitas, ¿no? Dentro de las cuales el vecino, uno de los vecinos que creía que yo era la empleada y me estaba acosando, además de cuando yo estaba entrando a mi casa y tratando de ofrecerme un trabajo como empleada doméstica para que cuide a su mamá, pero obviamente que su intención, además de eso, era acosadora, ¿no? Dentro de muchas otras cosas, ¿no? En el Perú, una de las cosas más explícitas, como te menciono, es aquel insulto, aquella que tú estás caminando por la calle y una persona te dice un insulto racista mirándote a la cara, pero la persona no corre. Si no sigue caminando porque cree que tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Creo que la característica del racismo peruano es eso, ¿no? Yo estoy caminando en cualquier lugar, alguien cruza y me dice negra o me dice mona y simplemente sigue caminando y no corre. Y si yo respondo, obviamente que hay una respuesta agresiva, te tratan como acomplejadas o de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y también me acuerdo que caminando por mi hermana en un lugar que se llama Piura, que es en la región, hicimos una crónica contando cuántas personas en 15 minutos nos insultaban a las dos y creo que contamos como nueve, dentro de los cuales incluso estaba aquella persona que recicla basura que nos quería llevar como basura como tal, aquellos insultos que te dicen carne negra, este, desde el que limpia la calle, el dorman, el que pasa en el micro, ¿no? Ese tipo de acoso, incluso estando en el centro de la ciudad, gente que te toca y que te dice, es como una cábala, ¿no? Negro para ti, suerte para mí. Es decir, lo malo para ti, negro, y lo bueno para mí. Ese tipo de situaciones son muy comunes en un país como el Perú y a mí me parece importante decirlo de manera explícita. ¿Por qué? Porque si bien el racismo está presente en Latinoamérica, yo creo que el nivel de racismo en el Perú puede alcanzar niveles que quizá pueden ser recordados aquí en los años 40 o 50, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, de acoso a niños donde explícitamente las profesoras sientan a los niños al fondo, a los niños más negros y a los más claros adelante, y dicen explícitamente que los negros son menos inteligentes, ¿no? Hay una frase muy común en el Perú que dicen que los negros piensan hasta las 12 del día y había el caso de una niña donde la niña iba en el turno tarde, pero tenía problemas de notas porque sufría mucho acoso e insulto racista por parte de los compañeros y la profesora le dijo en plena clase, tú debes de pasarte al turno de la mañana porque como eres negra y vienes en la tarde, ya no piensas porque ya es después de las 12, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Esas son cosas muy cotidianas que en mi caso me marcaron y creo que a mucha gente afro peruana que quiera hablar de eso y que no lo quiera ocultar tendrá muchísimas historias al respecto. Solo para contarte otra historia más que en algún momento la puedes usar también. Yo recuerdo que una chica que era parte del grupo afro también, un poco más clara que yo porque hay que recordar que en Latinoamérica lo afro se mide en función de cuán oscuro uno es, ¿no? Es una cultura más pigmentocrática. Es decir, si uno, si tienes tres hermanos y uno de ellos es más claro, la gente en la comunidad sabe que son hermanos pero trata mejor y trata casi como blanco y le permite el acceso a determinados espacios a aquel más claro y no al más oscuro, a pesar que saben que ambos son hermanos y que descienden de la misma familia, ¿no? Entonces, en ese caso me acuerdo que esta chica llega llorando a la oficina y dice, yo soy negra, pero bueno, yo me casé con un hombre más oscuro que yo y mi hija es muy negra, pero yo nunca he vivido aquello que mi hija vive, que por ejemplo va a una fiesta, tiene 11 años, los niños no quieren bailar con ella, y si uno baila con ella, los demás niños se burlan de aquel niño diciendo, oh, te gustan las negras, ¿no? O que por ejemplo en el colegio sufra insultos de mona y de muchas otras cosas todos los días, ¿no? Y que la niña va y le dice a la mamá, bueno mamá, pero ¿qué hago, no? ¿Por qué te casaste con mi papá? Si te hubieras casado con otra persona, yo no tuviera estos problemas, ¿no? Y...